Bien, ya estamos de regreso con más más dinero en nuestra casa y bueno, nosotros con nuestra unidad móvil a veces sabemos esas cosas que están pasando en el exterior de nuestro estudio. En esta oportunidad tenemos un nuevo reporte de Daniel. Daniel, estamos contigo, te escuchamos, cuéntanos. Carmen, y esto está ocurriendo en las dependencias de El Servio porque cientos de familias de gestor de Palomares acá en Concepción han decidido llegar hasta este lugar para manifestarse, tal como ustedes lo pueden ver, con pancartas, algunos de ellos también con algunos gritos justamente exigiendo un problema habitacional. Esta manifestación se está dando mientras también en las dependencias de El Servio hay una reunión que está sosteniendo tanto su director regional como también algunos de los pobladores y me acompaña. De hecho, uno de ellos, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Boris, cuéntame por qué están decididos en este momento manifestarse. Vemos familias, niños, adultos que han llegado con banderas, incluso con pancartas, algunos de ellos que alcanzamos a ver tiene que ver con problemas de solución de vivienda. Mira, más que nada, como dicen las pancartas, queremos vivir dignamente, queremos una solución habitacional. Este proyecto ya lleva 12 años tramitándose, tramitándose, haciendo trámites a trámites y cada vez que ya lo tenemos listo, que tenemos ya a puertas de entrar a un banco de proyectos para lograr nuestra solución habitacional, el Servio, la dirección de agua, nos pone traba, nos pone cada vez más requerimientos, cada vez más papeleo. Por eso uno de los gritos dice, pucha, ya no queremos más papeleo. Nos están puros agarrando pa'l deseo. La verdad, las cosas que queremos es tener luego nuestras casas. Todos necesitamos un lugar donde vivir y ya basta de tanta burocracia, ya basta de tanto papeleo. Es un proyecto que ya debería haber salido años atrás, porque ya está comprado el terreno, las familias ya cuentan con su libreta de ahorro, con su dinero impertinente. El proyecto ya está con sus planos, ya tiene todos sus estudios. Y cada vez que ya lo tenemos listo, pucha, ponen una traba, ponen algún otro documento, algún otro estudio de suelo, alguna otra topografía que tenemos que hacer. Y eso implica un gasto para la constructora, un gasto para el comité y un retraso para tener nuestras viviendas. Boris, ¿cuánto tiempo ustedes llevan pidiendo una solución y cuántas familias se ven afectadas por esta situación? Mira, este proyecto ya lleva 12 años trabajando desde que se inició en Palomares. Esta es una solución habitacional para todos los vecinos de Palomares y también es solidario porque involucra gente de otros lugares. Ya es un proyecto que ya lleva gestándose 12 años y solamente queremos luego una nueva solución habitacional. En particular de esta reunión que en este momento se está desarrollando acá en las dependencias de Servio, ¿qué es lo que ustedes esperan que les digan? ¿Alguna carta firmada? ¿Algún compromiso? Mira, nosotros lo que esperamos es que, bueno, actualmente dentro de la reunión está nuestro dirigente Saúl González, quien, pucha, se la ha jugado, nos sacamos el sombrero por él, porque gracias a su persona, gracias a que él ha podido gestionar todo esto, ha trabajado por nosotros, por la gente del comité, él está logrando que le den una respuesta, una aprobación para poder entrar nuevamente al banco de proyectos y que este proyecto sea aceptado para... si este proyecto haya aceptado durante el periodo de postulación de este año, ya estas casas, ya se deberían empezar a construir a fines de año y eso sería espectacular para cada una de estas familias. Y sin duda han esperado todo este tiempo, Boris. Así es, así es. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy gentil. Bien, ahí entonces las palabras de uno de las personas afectadas, quien muy gentilmente se tomó entonces el tiempo para poder expresarnos lo que está ocurriendo mientras ustedes se quedan con el ambiente, de cómo se manifiestan en este momento los afectados, quienes exigen una solución a un problema de vivienda que ya iban reclamando, según ellos, más de 12 años. Bueno, vamos a quedarnos atentos al desarrollo de esta noticia, Daniel, por ahora. Son las manifestaciones, los vecinos, los que obviamente están esperando una respuesta. Vamos a ver si durante el concurso de la jornada esa está, si existe y si les da una solución. Gracias, Daniel.